Buenas noches con todos, bienvenidos hermanos a nuestra comunidad católica de Nuestra Señora de Fátima. Les pedimos que mantengan las normas de prevención. La distancia social, si vinieron en familia, pueden sentarse juntos en la misma banca, de lo contrario deben estar sentados separados seis pies de distancia de toda aquella persona que no vive con ustedes en la misma casa. También recordarles que al momento de la comunión deben acercarse conservando la distancia social, sacarse la máscara delante del ministro, recibe la comunión de la mano, convulga delante del ministro y luego regresa a su asiento, colocándose por supuesto la máscara. Gracias a todos por venir, gracias a todos ustedes hermanos que se unen a nosotros en esta transmisión de esta misa de la vigilia de Nochebuena que como lo saben está en la fiesta de Navidad litúrgicamente hay cuatro celebraciones eucarísticas, la de la vigilia, la de la medianoche, la de la aurora y la del día. Hoy celebraremos la misa de la vigilia de Nochebuena. Bienvenidos a todos nuevamente, tengan la bondad de ponerse de pie para iniciar nuestra celebración eucarística. ¡Gracias! 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 todos los buenos propósitos, inspiraciones, las buenas acciones, todas las buenas obras que durante todo este adviento hemos venido reflexionando, proclamando, realizando y presentárselas al Señor como una ofrenda de gratitud de parte de esta comunidad. Estamos aquí para decirle a Dios que somos una comunidad de fe, que estamos aquí para que Él vea que lo amamos, que lo respetamos, que le damos el honor que Él se merece. Y que para que este encuentro sea agradable a Dios, también nos unimos a todas las intenciones de ustedes y también les pido sus oraciones por el alma de los sacerdotes que han servido en esta comunidad, Padre Rivers Patú, también ayer partió ya a la casa del Padre, el Padre Ricardo Lazo, que sirvió durante algún tiempo en nuestra comunidad, sobre todo con las confesiones, celebraciones eucarísticas y demás devociones. La Navidad era una de las celebraciones a las que Él tenía especial predilección. Que el Señor le conceda la vida eterna. Queridos hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conceda la vida eterna. Amén. 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 Señor Dios, que cada año nos alegras con la esperanza de nuestra redención. Concédenos que a tu mismo Hijo unigénito, a quien acogemos llenos de gozo como Redentor, merezcamos también acogerlo llenos de confianza cuando venga como Juez. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, tenga la bondad de sentarse y escuchemos atentos la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Por amor a Sion no me callaré, y por amor a Jerusalén no daré reposo, hasta que surja en ella esplendoroso el justo y brille su salvación como una antorcha. Entonces las naciones verán tu justicia y tu gloria todos los reyes. Te llamarán con un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Señor, serás corona de gloria en la mano del Señor y diadema real en la palma de su mano. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra desolada. A ti te llamarán mi complacencia y a tu tierra desposada, porque el Señor se ha complacido en ti y se ha desposado con tu tierra. Como un joven se desposa con una doncella, se desposará contigo tu hacedor. Como el esposo se alegra con la esposa, así se alegrará tu Dios contigo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Amén. 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 hacer para Israel un salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía, yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí, viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Aleluya. 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 Aleluya María, su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos sucedió que ella por obra del Espíritu Santo estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Aquí encontrarán el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Y sin que él hubiera tenido relaciones con ella, María dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. A la obra del Señor, a la obra del Señor, a la obra de Jesús. A la obra del Señor, a la obra del Señor, a la obra del Señor, a la obra de Jesús. Queridos hermanos, esta es una noche buena, es una noche de alegría, es una noche de gozo, porque todo nacimiento de un niño es causa de alegría, es causa de esperanza, es causa de gozo. Pero llegar a ese momento de alegría, es también una forma de recomenzar a otra etapa muy importante. Para muchas parejas, cuando deciden estar abiertas al plan de Dios, miran con ilusión y con esperanza el nacimiento de un niño. Y por eso pienso que es muy importante prepararse y para prepararse Dios nos deja diferentes personas, diferentes acontecimientos, diferentes situaciones a través de las cuales cada uno de nosotros puede ir preparándose. Y durante este tiempo de Adviento, que ha sido de dos partes, desde el primer domingo hasta el día 16, donde hemos estado anunciando la segunda venida de Jesucristo. Pero a partir del día 17 de diciembre hasta hoy, es recordar todos estos acontecimientos previos a la primera venida de Jesucristo. Y hemos visto cómo el Dios cumple las promesas. Ayer reflexionábamos en la misa, cuando la Virgen María expresaba en ese canto del Magnífica, recordándonos que Dios es todopoderoso, que lo puede todo, que para Él no hay nada imposible, y que es un Dios que cumple sus promesas. Y Él ha prometido que nos enviaría al Salvador, y hoy estamos celebrando el nacimiento del Salvador. Un nacimiento desde la sencillez, desde la intimidad, desde la simpleza, desde la pobreza. Y en medio de esta pandemia, Dios ha querido también, hasta por razones de seguridad, que la celebración de esta Navidad se haga desde la sencillez, desde la pobreza. Qué importante es poder entender este mensaje. A veces, cuando en otros años seguramente ustedes recibían tantos invitados, o iban a casas que los invitaban, ustedes podían darse cuenta, que ustedes iban con alegría si es que eran invitados, pero la cargadura era para los huéspedes, porque ellos estaban preocupados, y preparando y ocupándose de tantas cosas, que seguramente este año descansaron en ellas. Ahora les tocó prepararse desde la sencillez, como lo dice el fragmento del Evangelio. José estaba triste, angustiado, preocupado seguramente, pero viene Dios y a través del ángel le dice, no temas, esto es algo extraordinario. Es obra del Espíritu Santo, y no tengas temor en tomar a María tu esposa. Y José se despierta, se acuesta con el plan humano, adolorido, entristecido, y se despierta con el gozo divino, de asimilar y asumir la responsabilidad. Y el ángel le deja al varón, al esposo. Yo una de las cosas que he recomendado siempre a los esposos es, anota en un cuaderno, en una libreta, en un libro de apuntes, cuáles son tus obligaciones. Y miren que Dios, a María le da su parte, y a José su parte. A él le da la parte de la protección. Tú tienes que proteger, y cuando está amenazada la vida de María y del niño, ¿a quién le va a anunciar el ángel otra vez? A José. Toma al niño y a la mamá, y córran para Egipto. Y allá están los inmigrantes. Y ya después murió Herodes, el que quería matar al niño, otra vez el ángel. José ya murió el que lo quería matar. Levántate, toma al niño, a tu mamá, y vete otra vez para regresar, regresar a Israel. Yo creo que José le tenía medio fastidio al ángel ya. Pero, ¿qué está contenido allí? La responsabilidad del varón, del esposo, del padre, de proteger su familia. De asumir el liderazgo. De cuidar de la familia. De proteger la vida. Por eso hoy, cuando se dice a la mujer, tú puedes decidir sobre si quieres tener o no un niño. Todo niño debe ser deseado. Qué reflexiones tan estrechas. Como si los deseos fueran, él manda más. Hay que hacer solo lo que se desea. No, señor. El deseo de José era abandonar a María. Sin embargo, el ángel le dijo que no hay que hacer lo que deseas. Que hay que hacer lo que debes. Y por eso, sobre la vida de un niño, no puede decidir solo la mujer. También tiene que protegerlo el padre. También tiene que proteger el estado. Tiene que proteger la vida desde la concepción. Eso es el plan de Dios. Y José se levanta con el plan de Dios. Y entonces, asume la responsabilidad. Ponerle el nombre era asumir el 100% de la responsabilidad. Por eso, en este nacimiento también celebramos la paternidad de aquellos que no han concebido biológicamente, pero que han asumido el rol de ser padres y de ser madres. Aunque no hayan parido a esos hijos, pero desarrollan esa función. Que son muchas las mujeres que hoy asumen ese rol, aunque no hayan concebido a esos a quienes están hoy protegiendo. Por eso es alegría esta noche. Porque mientras haya en el mundo gente sensible, gente que se conmueva más por la pérdida de vidas humanas, entonces en el mundo hay, en el mundo hay esperanza. Es triste, hermanos, ver cómo hay gente que se conmueve por los toros, que se conmueve por los perros en la calle, que se conmueve por los gatos, y no tienen ningún empacho de adoptar 3, 4, 5, 10 gatos, 10 perros, pero están poniéndole todas las trabas para adoptar un ser humano. Al ser humano le cierran las puertas, a los perros y gatos se las abren. Y hay gente que no quiere tener hijos, pero se llena de perros. Porque les parece más de moda criar perros y gatos que criar seres humanos. ¿Dónde iremos a parar si seguimos así? Por eso esta noche, queridos hermanos, hay que contemplar a dos niños. A los niños del pesebre que ustedes seguramente hicieron. Y hoy les invito antes de irse a la casa, tómense la fotografía con el nacimiento. Y súbanlo a las redes sociales. Hay gente desubicada que se anda vistiendo de viejo de santa, como si santa fuera el dueño de la fiesta. Y ustedes se dan cuenta que hasta las noticias. Uy, que santa, yo empezó el viaje y ahora está viajando y está yendo por el polo no sé cuánto. Que santa, eso es una mentira. El dueño de la fiesta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El dueño de la fiesta se llama Jesús, no ningún santa. Y eso hay que decírselo a los niños. Que en Navidad se celebra el nacimiento de Jesucristo, no ningún santa. No podemos permitir que se roben la fiesta de Jesucristo. Por eso hay que mirar el nacimiento que ustedes habrán hecho en sus casas, aquí en el templo lo tenemos. Y hay que mirar también a los niños. Hay que mirar qué se les está enseñando. Cómo se los está educando. Qué es lo que están aprendiendo. No puede ser que un niño se la pase la mayor parte del día abobándose delante de un teléfono, de una tablet y no contemplando a sus padres y aprendiendo de sus padres lo que tienen que aprender. Los que tienen que enseñarle a tus hijos qué es lo que deben saber y qué es lo que deben vivir y practicar. Jugar no es una tablet, son los padres y son los padres los llamados a regularles, a controlarles, a limitarles el tiempo de pasar delante de pantallas. Jueguen con ellos. Los niños no quieren solo juguetes. Lo que más quieren los niños es jugar. Y para eso ustedes tienen que darles tiempo, porque amar a un hijo es sinónimo de tiempo. Este es mi mensaje, queridos hermanos, para ustedes y para todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Es una buena noticia. Es una noticia de alegría, porque mientras defendamos la vida humana, es causa de verdadera alegría que así sea. Creo en un solo Dios. Creo en un solo Dios. Dios que Dios, luz de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Un momento de silencio. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Por favor, responde, Señor. Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro Arzobispo Daniel Caderna Arvinardo, por los obispos y por todos los ministros del Evangelio. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por la Iglesia, para que seamos un signo visible del amor de Dios por la humanidad y en la presencia continua de Cristo entre nosotros. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos aquellos que luchan por encontrar comida, ropa de abrigo, refugio, calefacción o empleo, que a través de nuestro deseo cristiano de ofrecer caridad y cuidado, sus necesidades puedan ser satisfechas hasta el día en que el mundo esté libre de miseria. Por las personas que sufren condiciones difíciles de la salud, especialmente por las personas afectadas por el coronavirus. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Elevemos ahora en silencio las oraciones que guarda nuestro corazón, tanto las que hemos expresado verbalmente como las que han quedado en nuestro interior. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios amoroso, nos arreglocijamos al celebrar el nacimiento de tu Hijo, tu regalo más preciado, que responde a las muchas oraciones que hemos hecho. Te pedimos que escuches las oraciones que ahora te las dirigimos para aquel cuya alegría celebramos, Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, tenga la bondad de sentarse y preparemos las ofrendas que vamos a presentar esta noche en nuestra iglesia. Padre, 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 Padre. Amén. 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y el de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concéderos, Señor, iniciar la celebración de esta solemnidad con una voluntad tan grande de servirte como merece la manifestación del comienzo de nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu levantemos el corazón. Lo que nos levantamos es el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. No es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos como un huevo resplandor. Para que conociendo a Dios visiblemente, por él seamos impulsados al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cántamos sin cesar el himno de tu gloria. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sabe el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, que suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Tomen y coman todos de él. Tomen y coman todos de él. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por usted. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima con cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de la reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Cardenal Dinardo, su obispo auxiliar George, y todos los pastores al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúna en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, cantemos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Amén. 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 Así en la tierra, como en el cielo, la razón es tu mal que ganaría y perdona nuestras ofensas. Como nosotros perdonamos a Dios que nos ofrecen, no nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, mi gran Dios de todo mal. Líbranos de todos los malos y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les dejo. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente un saludo de paz. 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 Este es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Para la comunión vamos a realizar tres columnas, la una en el centro, otra en el lado izquierdo, otra en el lado derecho, acérquese a la columna donde haya menos personas, conservando la distancia social. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. Gracias. No han podido estar aquí, que seguramente hubieran querido estar con nosotros celebrando esta noche buena, esta misa de Navidad, esta misa de noche buena. Sin embargo, les queremos también desde aquí expresar a ustedes que están en nuestras oraciones, que están en nuestro corazón, que les queremos mucho. Y que rogamos a Dios que en un corto tiempo podamos estar todos aquí en el templo, alabando a Dios, glorificando su nombre, aprendiendo más, con más seguridad. Sabemos que por razones de seguridad ustedes se han quedado en su casa y por eso les queremos cantar a ustedes también desde esta noche. Que disfruten con su familia, que la pasen en un ambiente seguro, que obedezcan a las autoridades, por favor. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad! Podemos ir en paz. Podemos ir en paz. Podemos ir en paz. Podemos ir en paz.